¿Qué pensás si te digo que MINI también significa poderoso? Y que te diga que un dron tan chico es capaz de tanto. Hoy te presentamos el DJI MINI 3 PRO. El DJI MINI 3 PRO. Buena gente, acá estamos con el mejor dron precio calidad y también tamaño que es el Mavic Air 2S. Y ahora DJI acaba de sacar un nuevo dron que es el Mavic Mini 3 PRO. O sea, es una cosa súper chiquita, miren lo que es los dos tamaños. Pero para descubrir si este dron es para vos, lo vamos a ver en este siguiente video. Así que, ahí vamos. El DJI MINI 3 PRO va a marcar una tendencia en el mundo de los drones. Con un sensor de un tercio pulgadas y la calidad de hasta 4K 60 cuadros, me sorprendió la increíble calidad de imagen que captura en horizontal y vertical. Todo en un dron que entra en el bolsillo. Para remontarnos en la historia, la semana pasada con mi amigo Kai viajamos al fin del mundo. Sin plan alguno, decidimos explorar nuevamente esta parte del sur argentino. Llegamos al hotel y nos pusimos a planificar dónde íbamos a poner a prueba este nuevo dron. El Mavic Mini 3 PRO, le dicen PRO y creo que le dicen PRO por algo bastante específico, porque me parece que cubre la brecha entre los pilotos profesionales y principiantes en un dron, que realmente lo cubre casi todo. ¿Y por qué digo esto? Por las características que tienen que realmente lo hacen un dron para todo el mundo. Primero que nada, es el tamaño y el peso. Una de las cosas que parece más obvia, pero realmente mientras viajo, mientras tengo la mochila muy pesada, realmente este tipo de dron, cambia el juego completamente al pesar solamente 249 gramos. Pesa un poquito más con la batería de Fly Combo, pero realmente el control y el dron son súper, súper livianos y entran en cualquier parte de la mochila o, como dije antes, en el bolsillo. Sin hablar además de muchas leyes de países que nos exigen tener drones de menor de 250 gramos para volar en lugares con personas, registrarlo y demás. Así que creo que es un PRO a considerar. Lo siguiente que me sorprendió mucho es la batería. Lo que dura la batería de este droncito para lo chiquita que es, es increíble. La batería que ya trae por defecto es la que llega a 249 gramos, dura aproximadamente 34 minutos, pero la que trae en Fly Combo, el Plus, llega a durar hasta 47 minutos de vuelo. Obviamente dependiendo del viento, las condiciones climáticas y demás, todo haría muchísimo, pero por lo menos por lo que yo estuve probando, se la bancó absolutamente increíble y eso me sorprende muchísimo un dron tan chiquito. También lo bueno es que podés conectar directamente de un cargador portátil o del auto, directamente de la corriente con USB-C al dron y se carga. Y la verdad es que eso salva muchísimo en vez de andar cargando muchos cargadores. Un USB-C y ya está. Bueno, ahora me estoy preparando porque estamos por salir a hacer una excursión, una navegación en el mar y vamos a probar obviamente el bichito ahí, así que vamos a ver cómo sale. Bueno, acá después de casi dos años nos encontramos con Hainén, Cris, reencuentro y qué mejor lugar para reencontrarnos que haciendo navegación. Recién está saliendo el sol, amanecer, no hay viento, así que esperemos ver. ¿Qué esperamos ver? Una humbug way. Ojalá, ojalá. Nunca había, así que ojalá. Son 17 kilómetros hasta el faro, así que vamos a ver si nos encontramos algo en el camino. Guau, qué locura. Nos acabamos de cruzar con ballenas jorobadas acá en el canal de Beagle. Increíble, o sea, lo pude justo volar el dron, sacar por arriba, salir unas imágenes hermosas, fotos y video. Lo bueno realmente que me favoreció muchísimo es que la batería duró muchísimo. La verdad que estuve volando bastante arriba y todavía la batería seguía en 70, 80% y eso favorecía muchísimo a poder seguir volando y buscando alrededor con una vista diferente la ballena. La verdad, 10 puntos. Otra característica muy pero muy importante es el video vertical. Hoy en día, más que nunca, se está consumiendo en las redes sociales video en formato vertical, o sea, filmado en formato vertical. Y por lo general, los drones, hasta el Mavic 1, no nos ofrecía este tipo de características que es súper necesaria para no estar recortando digitalmente la imagen. Entonces ahora, con solamente un botón, gira la cámara y podemos hacer fotos y videos completamente verticales aprovechando 100% del sensor de la cámara. Y para los que no nos gusta utilizar el celular mientras volamos el dron, llegó el control en esta versión Pro para enviarla completamente la cosa. Y lo bueno es que es bastante, bastante liviano, la batería dura bastante más, pero lo clave es que se la banca mucho con el sol, al contrario que con el solar filmamos y no vemos nada y tenemos que hacer una carpita con ropa. Esto se la banca muy bien con días soleados y la verdad es que eso se lo doy como pro muy 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 grande. Bien de J.I. por agregar eso. Y para los fotógrafos trae una opción para sacar fotos a 48 megapíxeles y que la verdad es que está muy buena, saco unos ejemplos. La calidad está muy buena, el rango dinámico bueno. Se está acercando a mi dron perfecto la verdad, porque si es chiquito y que filma bien, la verdad es que es todo. Y obviamente que no es todo color de rosas porque este dron también tiene sus falencias. Por ejemplo, en el tema del viento la verdad es que se la banca bien, pero cuando hay ráfagas muy fuertes, depende de donde lo hueles, se le complica un poco volver a casa en caso de que pierda señal. Entonces siempre hay que prestar un ojo en ese tipo de situaciones. Sinceramente no sé en qué tipo de situaciones lo van a usar. Ahora estamos en la Patagonia, que los vientos la verdad pueden llegar a ser mayores, a 30 kilómetros por hora, entonces hay que tener en cuenta la velocidad de los motores y la velocidad que va el dron para calcular el viento y saber si va a volver a casa o se va a quedar ahí en la montaña. Así que eso siempre tengan en cuenta. Sin dudas, este es un dron que le va a gustar a la gente que quiere adentrarse a este mundo, como a los profesionales y creadores de contenido que necesitan sacar el jugo a la imagen en formato vertical. La calidad de imagen y el peso del dron hacen la gran diferencia con el resto. Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video el día de hoy. La verdad es que muchísimas gracias a la gente de DJI Argentina y RC Online por probarme este dron para probarlo, que para mí como profesional me sorprendió muchísimo. Así que bueno gente, si les gustó el video denle like, suscríbanse para no perderse el resto de los videos. Así que nos vemos. Chao. 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 Chao.